¿Qué tal? Mi nombre es Luchador de Estrada, soy ingeniero en sistemas, trabajo en la empresa de Compaqui desde hace nueve años ya. He trabajado en diversas empresas, sin embargo nunca en una como Compaqui estoy tan contento que ya tengo nueve años, ¿qué más se puede decir? Compaqui es una empresa que ya tiene 34 años de experiencia, es una empresa 100% tapatía, tenemos alrededor de 400 colaboradores. Tenemos presencia en 800 universidades, actualmente somos el software contable que más se usa en México y somos el PAC más grande, emitimos las facturas electrónicas, el 35% de la fiscalización a nivel nacional pasa por los sistemas de Compaqui. ¿Qué es lo que desarrollamos? Desarrollamos sistemas que son nuestros sistemas legados, que son sistemas que ya tienen mucho tiempo en el mercado, que es por excelencia el sistema que han adoptado los contadores de muchas de las empresas. Tenemos aplicaciones que trabajan en la nube y muchos sistemas que trabajan alrededor de tanto nuestros sistemas en nube como nuestros sistemas legados. Por ejemplo, tenemos desarrollo de sistemas de operaciones, de despliegue, trabajamos también con implementación de Docker, Kubernetes, trabajamos con tecnologías como .NET Core y Java. Tenemos PADs o Stacks muy completos, ahora sí que para lo que gustan podemos tener. Trabajamos con muchas metodologías, Scrum, Lean, Design Thinking. Y tenemos otra serie de contenidos que generamos todo para nuestros usuarios finales. Nuestros usuarios finales son casi un millón de usuarios a nivel nacional que trabajan en más de 500 mil empresas que usan nuestros sistemas. Nuestros clientes son muy diversos. Estos son algunos de nuestros clientes principales, pero nos gusta pensar que trabajamos incluso para el empresario que quiere llevar su contabilidad. Y en estos tiempos que estamos teniendo una transición tan grande en la parte contable, fiscal, es muy importante que las personas, los emprendedores, lleven de forma correcta su contabilidad y las finanzas de su empresa. Nos gusta pensar que los ayudamos no sólo en llevar unas correctas finanzas, sino que los ayudamos en crecer su negocio, para que dejen de preocuparse por los temas contables y se enfoquen más en lo que es realmente importante para ellos. En CompaKey, ¿qué es lo que programamos? ¿En qué programamos? Trabajamos principalmente en .NET Core, en el estándar, otras tecnologías como C++, C-Chart, Java, incluso algunos componentes de Delphi. Y algo más en la parte del front-end, trabajamos mucho con estilos, JavaScript y sobre todo PowerShell. Hacemos mucho scripting para la parte de integración. Como tenemos sistemas muy bien definidos, con cambios que se hacen prácticamente todos los días, la parte de integración continua, el scripting es algo indispensable para nosotros. Las prácticas, ¿cómo llevamos todo esto? Pues con mucha capacitación, manejando mucha automatización, implementando cultura, TDD, Extreme Programming, Kanban, Scrum, Design Thinking, DevOps. Tenemos una relación muy cercana con Microsoft, tenemos mucha capacitación en ese sentido. ¿Y por qué yo considero que CompaKey es una empresa best place to code? Por muchas razones. Una de las principales que me gusta mencionar a mí es el desarrollo de las habilidades soft. Híjole, ustedes como programadores saben, bueno, en Stack Overflow el año pasado sacaron un estudio diciendo que el 25% de los programadores tenemos un trastorno mental. No quiere decir que no sepamos hacer las cosas, pero bien es cierto que de repente somos introvertidos, un poquito retraídos, nos gusta enfocarnos en nuestro trabajo y no seguimos una vida común como la que se lleva alguna persona de oficina. Y algo que maneja muy padre CompaKey es el cómo manejar esas habilidades soft para la gente que es meramente técnica. Es decir, el poder desarrollarse en hablar en público, el poder desarrollarse y comunicarse, trabajar en equipo, el saber que los programadores nos gusta trabajar más por retos, nos encanta ser súper competitivos y un ejemplo soy yo, sinceramente, hasta hace un par de años me costaba mucho trabajo pararme y hablar en público. Y ahora les agradezco que me hayan dado esta oportunidad. La parte cultural es algo que me encanta y es algo con lo que yo siempre he promovido, tanto para los desarrolladores como para las personas que trabajan con nosotros. Nos encanta el hecho de saber que hemos incluso llegado hasta el nivel dirección a tratarles de entender que es un TDD, darles a entender que es un TDD, cómo se tienen que bajar los requerimientos, cómo se les da seguimiento a estos requerimientos para que lleguen los requerimientos con los usuarios, incluso con el usuario final, tan claros. Esto nos facilita la vida enormemente, no tenemos que preocuparnos por llegar tarde a un release, donde tenemos que preocuparnos por no cumplir con el objetivo, porque el objetivo se tiene bien claro desde la parte de la dirección. ¿Cómo es la vida en la empresa? Basado en todo eso que les estoy contando, tenemos horarios flexibles, tenemos horarios especiales para las mamás, home office, también tenemos sala de masajes, tenemos nuestro playroom donde hacemos nuestros torneos de FIFA, o algo más tradicional como futbolito. Tenemos muchos snacks, el azúcar nos ayuda mucho a mantenernos despiertos, sobre todo por las tardes. Las capacitaciones técnicas y soft. Los pads de crecimiento, hay muchísimo crecimiento y estamos creo yo en un sector financiero que tiene un crecimiento y un potencial que se está despegando. Entonces las oportunidades y el crecimiento que tenemos es padrísimo. Somos una empresa relativamente pequeña, contra otras que hemos visto y esto nos da una oportunidad de crecimiento bastante. Tenemos bonos de productividad, bonos anuales, también tenemos un bono extra al final de año de un mes completo, un aguinaldo también de 30 días. El compañerismo es algo que se fomenta también bastante y eventualmente hacemos eventos. Bueno, yo les quiero presumir esta foto que tenemos, creo que es en el Hotel Hard Rock de Vallarta o de Cancún, no recuerdo bien, pero sí acostumbramos mucho a ir a playa, reunirnos, capacitarnos y sobre todo divertirnos. Les agradezco mucho. Gracias.